¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Leonardo Lady Show y como siempre traemos un buen contenido. En este episodio tenemos varios invitados. Tenemos tres invitados. Vamos a comenzar con un coach motivacional. Estamos hablando de Lidia López, que nos va a hablar acerca de lo que es esto, el arte de la motivación. Porque si usted está desmotivado, pues este programa es para usted. Así que quédese allí. Seguido después, vamos a hablar de humor con Rafael Bobadilla, este comediante que está pegado, pegado en las redes, sobre todo en TikTok, que ya he visto par de sketch que me han hecho morirme de risa, literal. Oye, y después de esto vamos a estar hablando con el comunicador Alex Padilla, quien trae un nuevo proyecto. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate en sintonía porque así comienza Leonardo Lady Show. Así es, así comenzamos este episodio, un nuevo episodio donde además quiero darle la bienvenida a todo nuestro nuevo equipo técnico que empiezan a acompañarnos desde este episodio en adelante. Y bueno, hoy, como les comentaba al principio del programa, quiero comentarles que me siento motivado a presentarle a alguien motivacional. Ella es Lidia, bienvenida. ¿Cómo estás, Lidia? Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación y gracias a toda la comunidad tuya que está aquí en sintonía contigo y con nosotros. Yo muy, muy alegre de que tú nos acompañes y además irradiando con tu sonrisa. ¡Qué linda sonrisa tienes! ¡Gracias! ¡Wow! Un diseño de sonrisa. Bueno, la de Papá Dios, la de Papá Dios. ¡Qué chévere, qué chévere! Mira, Lidia, tú sabes, eres una de esas personas que desde que uno te conoce ya irradias esa buena energía, esa buena vibra. Siento yo que es lo más importante cuando uno hace el primer clic con cualquier persona, ya sea un cliente incluso, o ya sea un compañero de trabajo, o alguien, una posible pareja emocional. Uno no sabe, pero yo pienso que esa es nuestra mejor carta de presentación, la sonrisa. Claro, yo creo mucho en el servicio y me parece que desde muy pequeña supe que era eso, entonces siempre trato como de que mi presencia sea agradable. Uno tiene sus días, como todo el mundo, ¿verdad? Y puede ser que así como soy tan feliz y radiante, mejor no me quiera ver enojada. Pero lo cierto es que trato siempre de que las personas a mi alrededor, bueno, pues se sientan contentas y bien, se sientan bien. ¿Y qué te lleva a ti, Lidia, a entrar en el ámbito del mundo motivacional, a ser coach motivacional? Bueno, yo te voy a contar cómo, pero como ya yo te estoqueé y vi otros programas, yo sé que aquí hay invitados que te ponen en situaciones un poco difíciles, pero no, yo te quiero poner en una situación diferente, ¿te parece? Para poder responder a esa pregunta. Y también quiero hacerla a todos los que nos están viendo aquí en sintonía y que van a vernos después en YouTube y luego van a compartir, ¿de acuerdo? Entonces quiero que cierres los ojos para contarte una historia. Vamos a estar cómodo, vamos a poner cómodo. Sí, sí, por favor, por favor. Entonces quiero que todos los que están viéndonos y tú, se imaginen a una niña de cuatro años sentada en una pequeña mecedora de su casa, en la zona colonial y que su madre se acerca, le da un beso y al abrir los ojos ambas se dan cuenta que se aman incondicionalmente. Ahora quiero que imagines que esa niña tiene 23 años y observa cómo sella en el espacio que a partir de ahora ocupará quien fue la super heroína de su vida, su razón de ser y su amor más importante. Un cáncer de mama le arrebató aquel 15 de enero del 2010, su madre, sus sueños y también la hizo afrontar su soledad. Ahora imagina a esta joven cuatro años más tarde que en medio de su duelo tardío emprende una búsqueda de una persona quien nunca conoció y que siempre necesitó nada más y nada menos que su padre, escribiéndole una carta al embajador ecuatoriano en la ciudad de Nueva York y diciéndole necesito encontrar a mi padre, ¿me puedes ayudar? Imagina que esa misma mujer meses después en Times Square le dice, hola, soy tu hija. Y esa noche descubre que además de que su padre está vivo y goleando, es la cuarta de 11 hermanos de nueve madres diferentes. El perdón le había regalado una familia. Ahora imagina que esa mujer que ya está sana con su familia pues se entera que va a ser madre tres años más tarde y luego tres años después le piden el divorcio a través de una llamada telefónica. Ahora esa mujer tiene 35 años y descubre en la víspera de un viaje con su hijo que tiene cáncer de mamá con metástasis. Y ahora quiero que abras los ojos y esa mujer soy yo. ¿Qué? ¡Eh! ¡Wow! Mira, eso me cambió la percepción total de la historia. Entonces, me preguntaste, ¿qué me hace hablar de motivación? ¿Qué me hace inspirar? Yo creo que es todo lo que me ha pasado. Yo soy hija única de mamá y cuando uno es hijo único, pues, uno suele pensar que todo lo que le ocurre a la madre ocurre a uno porque uno no tiene otra referencia más que la de mamá y papá, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, a veces tener hermanos te hace ver, bueno, mira, a mí me está pasando esto, pero a mi hermano me está pasando peor. Entonces, yo me pasé mucho tiempo pensándome muy desdichada, pensando que Dios no me quería y luego viene lo de mi madre. Entonces, todos esos procesos me hicieron dar cuenta que lejos de todo lo que yo creía, lo que me pasaba a mí, le pasaba a mucha gente, que todos tenemos superpoderes, que la vida se trata de experimentarla y cuando la estamos experimentando, pues, vienen cosas buenas y cosas malas. Pero también descubrí que lo que vinimos a hacer a este mundo fue a dar y recibir amor. O sea, nosotros damos, recibimos, recibimos y damos. Nosotros no vinimos a sufrir. El sufrimiento es, en gran parte, una decisión también. Entonces, cuando yo tengo estas herramientas y paso una prueba tras otra prueba y en cada prueba me siento mejor conmigo misma, soy mejor persona, pues, yo dije, yo necesito contarles todo el mundo. Yo necesito que el mundo entienda y que la gente entienda que si tú te criaste sin papá, eso no va a hacer que tú seas una frustrada, un frustrado, que la vida no te quiere. Nada, te tocó ese aprendizaje y ese proceso para que tú también entregues algo que otra persona que sí se crió con papá no puede entregar. ¿Me entiendes? Claro, entiendo, sí. Entonces, busco inspirar, busco que en cada lugar que esté, si tú te sentías mal hace cinco minutos, te das cuenta que eres una persona dichosa y que de alguna manera u otra lo que te está pasando a ti va a ayudar a otras personas de la misma manera en la que yo estoy ayudando a otras personas. Claro, es a partir de un punto en el que tú te muestras comparativa. O sea, fíjate que en un principio no comentas quién es el protagonista de esta historia hasta que ya revelas en de factor sorpresa, soy yo mismo. En este caso, yo lo puedo interpretar así, de que podemos tener varios niveles de desventaja unos con otros, pero sin embargo, siempre hay una posición en la que te mantiene alante de las adversidades de la vida. Entonces, es un poco controversial para muchos, porque incluso las personas que están dentro de ese vacío emocional, dentro de las mismas depresiones, no pueden encontrar esa luz al final del túnel. Me parece un concepto bastante interesante en que es como mostrar de una manera mucho más flexible que puedes encontrar una solución más viable. Claro. Que los problemas, todos tienen solución, excepto el que ya tú sabes, ¿no? Claro. Mira, Leonardo, yo quiero que se establezca una diferencia importante. La depresión hay que diagnosticarla clínicamente. O sea, hemos relajado ese término y entonces de repente en la tristeza decimos que estamos deprimidos. Ay, tengo tres días triste, estoy deprimida. No, no. La depresión es algo que tiene que un especialista diagnosticarte como tal y eso requiere un tratamiento específico también para ti. Si sacamos este grupo de personas que clínicamente están enfermas, porque algo ocurre en su cerebro que no lo tengo yo y no lo tienes tú, pues sacando este grupo, todos y cada uno de nosotros vamos a estar tristes y cada uno de nosotros vamos a tener adversidades. Cuando nosotros nos ahogamos en esa adversidad, vuelvo y repito, sacando ese grupo de personas que por más que quieran ver la luz no la ven porque tienen otros factores que nosotros no, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, desde que hacemos eso, tenemos todas las herramientas para poder salir hacia adelante. Yo tuve cáncer, yo no tengo cáncer ya más. ¿Por qué? Porque yo afronté la enfermedad de la mejor manera que yo entendía que podía afrontarla. Yo le decía a una amiga, ¿por qué yo me voy a morir en la víspera si todos nos vamos a morir? Leonardo, tú te vas a morir. A ti que me estás viendo, te vas a morir. Yo lo siento, ¿estás vivo? Te vas a morir. O sea, todavía aquí no hay nadie que sea eterno más que Dios. Entonces, si eso es así, ¿qué vas a hacer con eso? Te la vas a pasar tu vida entera sufriendo y llorando la víspera de algo que te va a llegar y que tú no sabes. Yo conozco personas, conocí personas que sufrieron cáncer, sobrevivieron al cáncer y murieron de un infarto. 30, 40 años después. O sea, me tocó una adversidad, pero a ti también te va a tocar. El divorcio, gracias a Dios que me divorcié, porque yo ahora mismo digo, pero por Dios, si hubiese quedado con él, no hubiese sido feliz, ¿por qué? Porque él ahora es feliz con la persona que está, porque esa es la persona que ama. Y yo encontraré a la persona que amo también. Entonces, cada adversidad en tu vida tiene tú las herramientas para poder sobrepasarlas. Y a eso me dedico yo en cada una de mis conferencias. Pues mira, fíjate que hasta en eso me identifico un poco contigo del tema de los divorcios. Estoy muy de acuerdo con eso. Incluso me alegra saber que incluso tu expareja tenga una felicidad. La mía no lo sé, porque cuando la desbloqueé del WhatsApp se abre. ¡Qué fuerte él! ¡Qué fuerte! Pero sí, a veces puede pasar. Pero es una cosa que te ha llevado a ser consecuente también y persistir. Hablaba yo con una muy buena amiga mía, la licenciada Sandra, que es especialista en psicología. Y hablábamos hace poco acerca del tema de la depresión, que es algo que han normalizado las personas. En hoy el día decir, qué estrés, estoy deprimido porque no tengo cómo pasar data al teléfono. Cosas que son tan sencillas y no se comparan en la vida de otros. Que sí la padecen. Ponte en sus zapatos. Sí, sí, sí. Eso puede ser así. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar las charlas que tú prestas al público en general? Bueno, mira, este 2024, gracias al Señor, pues se empiezan, o más que empezar, se continúan abriendo las puertas ya desde una óptica internacional. Porque este mensaje que Dios ha dejado en mi corazón a través de la superación de cada una de mis pruebas, pues yo quiero expandirle al mundo completo. Entonces, a partir de abril vamos a estar viajando a Sudamérica para dar las conferencias. Y vamos a estar también presentando unas conferencias aquí en Santo Domingo. Estamos buscando ya los lugares para que las personas se sientan cómodas y puedan ir. Pero adicionalmente a eso, pueden seguirme en mis redes sociales, porque ahí yo me mantengo activa, ¿sabes? Informándole a todo el mundo lo que estoy haciendo. Pero principalmente este año se trata de seguir esparciendo el mensaje a nivel internacional. Tengo tiempo ya haciéndolo a nivel nacional. Pero creo que esto de lo que hablo, mucha gente también fuera de la media isla lo necesita. Sí. Ahora, Lidia, ¿cómo sería la estructura en comparación a que tú has estado practicando esto a nivel nacional y ahora llevarlo a nivel internacional? Mira, al final los problemas de los que yo hablo, Leonardo, lo tenemos todos. No importa el país en el que te encuentres. Y la forma en que yo lo abordo es que todos tenemos un superpoder. Y ese lenguaje universal me permite adaptarlo. Yo te voy a contar las historias. De hecho, mis conferencias están compuestas por historias. Y yo te voy a contar historias de personas que viven en México, que viven en Estados Unidos, que viven en África. O sea, no es una conferencia dominicana para dominicana, sino es un mensaje global, es un mensaje que todos podemos recibir. Entonces, la voy adaptando de acuerdo y claro, si me toca conversar con un grupo de empresarios, pues hay algunos temas que se van a tratar desde una óptica empresarial. Pero si me toca hablarle a un público en general que va porque está buscando una respuesta, una ayuda, una inspiración ante una situación, una adversidad que estoy atravesando, pues también se habla en ese tema. Compartiendo un poco el tema de globalizar, algo que generaliza el mismo significado de lo que sería el tema motivacional. Pero dentro de ti, las anécdotas, aparte del tuyo, ¿cuál ha sido el más fuerte que tú hayas trabajado con alguien? ¿Algo que tú hayas dicho, oye, mira, de verdad que esto es un caso que me ha tocado trabajar? Mira, cuando yo me certifique como coach, yo lo hice porque como yo estaba compartiendo información, había personas que me buscaban con una ayuda ya directa, personalizada. Y bueno, yo esa herramienta no la tenía, yo simplemente lo que estaba era compartiendo mi historia, ¿vale? O sea, yo estoy compartiendo mi historia. Y entonces hago la especialización para poder guiar a las personas. En el proceso de la certificación de coach, me doy cuenta que yo me tomaba mucho todo muy personal. O sea, todo lo que tú me pudieras contar, yo te iba a acompañar, pero me lo tomaba como que era yo. Era como una esponjita entonces. Y en coaching eso no se puede. Y entonces yo decidí que yo eso no lo iba a hacer de forma directa. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué historia me ha impactado? Yo creo que al momento hay una historia que me impactó a nivel grande, global, porque como te digo, no hago uno a uno. Y es el hecho de que yo durante todo mi proceso usé pelucas. Y yo me disfrazaba, o sea, fácilmente si yo hubiese estado en el proceso del cáncer, yo hubiese venido con una peluca rubia. Y dentro de una semana tú me ibas a ver en mis redes con una peluca rosada. O sea, yo me lo gocé. Y eso permitió que mujeres me escribieran para decirme, yo hoy uso pelucas por ti. Y eso me llevó a hacer una charla, una conferencia el año pasado por recaudación de fondos. Y logramos pagar con ese fondo que recaudamos 12 pelucas que vamos a estar entregando. Ay, qué chévere. Si no en este mes, el mes siguiente vamos a estar entregando esa peluca a 12 mujeres de muy escasos recursos para que tengan su cabello de cabello natural, su peluca de cabello natural. ¿Por qué? Porque en un proceso del cáncer, la mujer es de mamá sobre todo. La mujer es muy impactada en su parte femenina. Y entonces, cómo tú mermas, cómo tú balanceas y permitas que su estado emocional se eleve sin tener que darle un mensaje que se va a desvanecer. O sea, yo te pongo la peluca, mírate qué bella, mírate. El cabello es algo que te va a crecer. Este es mi cabello nuevo, como le digo yo. Es un incentivo. Exactamente. Entonces, la historia que más me ha impactado es ver cómo alguien viéndome por redes, viendo la actitud que yo tenía, pues, se animó. Y hoy es una sobreviviente de cáncer. Yo entiendo que ha sido parte fundamental de tu recuperación, mantener siempre la actitud positiva. Y siento que en muchas partes, hasta en las redes, en el internet, hay de todo tipo de disparate, pero hay cosas que te sirven. Que dicen siempre mantén una actitud positiva para superar las adversidades. Ahora, ¿te ha tocado trabajar con personas, o sea, con hombres, por ejemplo, que han llegado a ti a tocar tus puertas? Mira, increíblemente, mi comunidad visual así, de por fuera, son mujeres. Y hombres me siguen, pero, me siguen, pero tú sabes, pero te hablo, pero no sé. Curioseando. Exactamente. Y me gusta mucho porque mi estadística de mis redes, que me lo dice, tantos hombres a nivel mundial te están siguiendo y yo, ah, me estás viendo. No me ha tocado, porque también yo soy un poquito fuerte. Yo trato de hacerle entender a la mujer el poder que tiene como mujer, sin mermar en la función y el rol del varón. Entonces, hay varones que no se atreven a hablarme. Con pacientes oncológicos no me ha tocado hablar con ningún hombre. Los pacientes oncológicos masculinos se manejan totalmente diferente a la mujer. Suelen ser mucho más reservados y aquellos que lo exploran o lo explotan hacia afuera, pues suelen ser figuras. Suelen ser personas que ya están acostumbradas a eso. Claro. No me ha tocado, pero sí me ha tocado, sí me ha tocado. Algo que agradezco muchísimo es que esposos de mujeres que están pasando por procesos oncológicos se han acercado a mí para decirme, necesito que mi esposa te conozca. Qué chévere. Y para mí eso ha sido hermosísimo. ¿Cómo podemos contactarte entonces? Mira, a mí me pueden seguir en las redes sociales como arroba Lili López R de Rosario, porque a mami nunca se deja en el olvido. También como arroba el diario de una superheroína, que es mi página web. Ahí van a encontrar información. La agenda que vendo, videos, me pueden contactar por ahí también. Y bueno, solamente ponen Lili López en YouTube y van a ver muchísimas las cosas que he estado haciendo durante todo este tiempo. Pero sobre todo seguirme a mí. Cuando me siguen, yo pues comparto toda la información, paso todo por ahí y pueden inscribirse a mí. Hago conferencias gratuitas por Zoom, o sea, vienen cosas muy bonitas. Viene algo que te voy a invitar, Leonardo, que es el Lifebook, que es diseñar tu vida para los próximos 10 años. Yo la hice, ya tengo mi plan y lo estoy cumpliendo. Así que tienen que seguirme para que se mantengan ahí. Qué interesante, porque yo no he diseñado, ni planificado, ni mi próximo fin de semana. Bueno, yo tengo los 10. Muchas gracias, Lidia. Qué bueno de verdad que hayas compartido tu experiencia con nosotros y con toda la gente que nos sintoniza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted que está allí en casita, no se mueva porque ya venimos con más aquí en Leonardo Late Show.